Tenía mucho miedo porque me daba la sensación que a veces estaba rodando en inglés, te lo prometo. A mí que yo con el inglés soy así como tan asustado y que digo, ay Dios mío, me he estudiado estos textos más que nunca. Digo, ¿estoy estudiando español? Todo el equipo, y cuando hablo de todo el equipo es el artístico, técnico, la gente que cortaba las calles, los asistentes, los figurantes, la gente que pasaba por la calle y te abrazaba, por ejemplo. O sea, toda la gente estaba 100% feliz, comprometida, entusiasmada por hacer esta película. Había gente que no tenía ni frase, pero se emocionaba y tú veías que había una energía muy especial alrededor de esta película, muy especial. O sea, cuando piensas que vas a hacer una película y al menos ves que todo el mundo está muy contento, o sea, que han leído la novela, que han oído de ella, que han oído la historia, que esta es una historia más dentro de este país que ha sido muy, muy duro con la gente que sacaba la cabeza y brillaba, pero que estaba muy concienciada con esta historia. Entonces, eso era una cosa que a mí me alegró mucho y a la vez, como te dije, me dejaba muy sorprendido. Porque digo, wow, qué nivel de compromiso tan potente. Y después, otra de las capas de la cebolla es el talento. El talento innegable, increíble que hay aquí. Había escenas que yo le decía a Fernando, yo quiero quedarme callado. Primero porque voy a meter la pata en cualquier artículo, en cualquier preposición que ponga. Y es mejor que yo cuando veía que todos hablaban tan bonito, que todos estaban tan perfectos en sus personajes, que todos estaban tan concentrados, yo digo, yo no quiero decir mi frase porque seguro que la voy a decir peor. Entonces, había una especie como de asimilación del talento que fue muy sorprendente. A mí me gustó mucho. Después Fernando me llamaba y Cristina me llamaban. Estamos en un casting, no sabes la familia que vas a tener tan bella, estamos emocionados, no sabemos a quién elegir. Viene gente y gente y cada vez hay gente con más talento, el equipo técnico es impresionante. Es el mejor que hemos tenido nunca. Le digo, pero si no habéis empezado a trabajar con ellos, estamos convencidos de que vas a ser el mejor equipo. Y así ha sido. Y tú lo sabes. Fernando no dice tonterías y es una persona que no habla por hablar y lo ha dicho varias veces. Está muy, muy contento. Entonces, había mucho compromiso por parte de todos. Lo veía en el vestuario, lo veía en el maquillaje, lo veía en el arte, en todo. O sea, la cantidad de miles de detalles que se han preparado en esta película y que las están preparando para que el actor entre y diga su frase. Entonces, todo eso siempre tienes que ponerlo en el lugar de lo positivo. Porque si lo pones en el lugar de lo voy a hacer mal, se han equivocado de actor, pues coges tus maletas y te marchas. Pero a mí me dio mucha energía todo eso. O sea, Patricia Tamayo es una actriz increíble. O sea, ha hecho el 60% de mi personaje. Porque cuando tú estás trabajando con actores muy brillantes, los actores hacen tu trabajo. O sea, no es un frontón el trabajo de un actor. Es un partido de tenis. Entonces, cuando te devuelven muy bien la pelota, es increíble. O sea, no tienes más que golpearla. O sea, es fácil. Cuando alguien te devuelve muy mal la pelota, dices, ¡ay, qué pasó! Pues en esta película nunca ha habido, por mi parte, ninguna duda de que lo que tenía enfrente era lo mejor. Y sobre todo es que no había nadie, es que no podía imaginar a nadie mejor. Como no los conocía, porque como no conocía a nadie con los que he trabajado, cada día era una sorpresa mágica. O sea, yo decía, ¡qué maravilla! O sea, son esos personajes, son los personajes. ¿Sabes? Yo muchas veces no veía a los actores, yo veía a los personajes. O sea, yo era el primero que me lo creía. O sea, el primer espectador de mis compañeros era yo. Entonces yo lo que tenía que decir era lo que me estaban preguntando y yo lo respondía. Con mejor o peor pronunciación, pero no lo respondía. O sea, han hecho mucho mi trabajo y yo espero haber hecho el trabajo también para ellos. Yo lo que intentaba cada día era ir muy feliz, muy contento, es muy positivo, porque como sabía que iba a haber dos o tres tomas donde yo iba a fallar, ya sea por unas cuestiones u otras, pues entonces para que me perdonaran. Entonces yo iba como muy contento, ¡Hola, buenos días! Y ponía música, ¡ay, qué alegría! ¿Sabes? Esa es mi estrategia egoísta para que la gente me perdone los fallos. Y en esta película tenía mucho miedo porque me daba la sensación que a veces estaba rodando en inglés, te lo prometo. O sea, a mí que yo con el inglés soy así como tan asustado y que digo, ¡ay, Dios mío! Y lo estudias todo tanto, me he estudiado estos textos más que nunca. Digo, estoy estudiando español y me lo estoy estudiando, o sea, estoy fijándome en todos los artículos, en todas las preposiciones, en todas las comas. Digo, estoy loco, pero si normalmente estas cosas a la tercera ya lo tienes en la cabeza, si son diálogos tan sencillos, tan fáciles. Pues no, o sea, me volvía loco con cualquier la lululila lola y entonces me volví un poco loco. Pero bueno, esa es mi parte psicótica.